La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, el día de ayer, una vez que ha tomado conocimiento, se ha constituido al lugar y ha realizado toda la actividad investigativa correspondiente, tomando en cuenta que existen varios indicios que se tienen que conectar. Obviamente, el levantamiento legal del cadáver que se ha hecho de las tres personas, los dos menores y la mamá, se ha realizado de manera inmediata, se ha hecho conocer al fiscal, como también la autopsia se ha llevado adelante. Determina la autopsia que las personas o la causa de la muerte sería anoxia anóxica, edema encefálico y pulmonar, intoxicación por sustancias a determinar en laboratorio. Las investigaciones continúan, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen va a dar una información, un reporte. Posteriormente, están tomándose las declaraciones. Existe una menor de edad que ya ha sido dada de alta, la misma también está siendo protegida por la oficina correspondiente, la Defensoría de la Niñez, y se están siguiendo todos los pasos correspondientes, tomando en cuenta que existen menores que han fallecido y una menor que también ha sido víctima de este hecho, pero está con vida. El proceso investigativo continúa. En las próximas horas, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen va a brindar el informe correspondiente para que se tenga conocimiento y se ponga conocimiento de lo final público.